El nombre de distancia, en provenance de la Nación, a la destinación de Fidel y la Francia, o a un 2. ¿Puedo estar acá? Una pregunta sobre ti. Diga. Vamos a tomar que de paradas, cuando se está allá a Sevilla, cuando está allá, se nos va escapar un mitjano.